que tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m hoy andamos un poquito roncos todos estos días este me resfríe salimos a comprar ahí las cosas necesarias para la casa y estuve lloviendo y me tuve que bueno me mojé saliendo de la tienda llegó un agua acero muy fuerte y pues me mojó no es coronavirus hasta el momento gracias a dios no hemos tenido esos síntomas solamente una ronquera esperamos pues que ya salir pronto de esto estos días bueno mis amigos a petición de algunos comentarios que me han dejado algunos mensajes que siempre me preguntan que cuál máquina recomiendo que cuál es la máquina es mejor que cuál máquina es la mejor para utilizar o cuál máquina es mejor para comprar este ahorita lo voy a decir más que nada los detalles de la spd 30 y la spd cx pero antes que nada pues quiero mencionarles que tengo mi tienda digital en cell 5 donde pueden descargar este los samples ya sea para la spd cx o si los quieren en formato web también están disponibles si también quieren descargar este los phrase loops y presets para la roda en spd 30 pues también lo pueden hacer en mi página de este cell 5 en el link en la descripción de aquí abajo de este vídeo les voy a dejar este la información para que le hagan clic a ese link y los pueden ir a comprar ahorita pues todo este mes los tengo a 50 por ciento de descuento para que aprovechen porque si no pues ya van a regresar a precio regular que ya entrando este digamos a mediados de mayo no y este todo este mes y ya me hasta mediados de mayo pues voy a tenerlos a 50 por ciento de descuento para que aprovechen ahorita y los descarguen y por supuesto también hay algunos samples este que pueden descargar gratis para que vayan a la página y los descarguen este link está en la descripción de aquí de este vídeo para que vayan y chequen ok todos los samples están pues muy ecualizados están este tienen buena calidad buen sonido para que los vayan y los chequen ok pues solamente quería informarles eso y ahora pues les voy a decir mi opinión acerca de la spd30 y la spdcx yo en mi caso pues tengo dos máquinas tengo la spd30 tengo la spdcx el cual pues en realidad le doy más uso a la spdcx porque yo le pongo este loops o sea diferentes loops que yo programo en mi computadora en mi programa de protools hago diferentes loops y los puedo programar en mi roland spdcx cualquier sempo cualquier sonido que quiera programar pues lo puedo programar en la spdcx es la diferencia entre la spd30 en la spd30 solamente puedes trabajar con los sonidos que tienen integrados que vienen integrados en la spd30 y que puedes modificar a cierto modo asimilándolos a ciertos otros samples por ejemplo yo tengo ahí varios vídeos donde estoy asimilando los sonidos del spd30 hacia el de los temerarios hacia el de bronco asimilando pues los sonidos pero en realidad pues no son los sonidos este originales sino son sonidos que son modificados para parecerse a estos sonidos originales que vienen siendo pues de la ptx 8 de la ddr30 en fin de otras máquinas y la spdcx este pues está más que nada configurada para ponerle sonidos backing tracks o poner pistas musicales para que ustedes puedan trabajar con ellos por ejemplo los bateristas pueden este usar la spdcx para programar este pistas musicales que pueden practicar o pueden tocar en vivo este disparan la pista este directamente de la spd30 el cual yo también lo hago y la spd30 pues la diferencia es que no no tiene esas habilidades para hacerlo otra cosa la spd30 trae muchos sonidos este de percusión que realmente la spdcx no lo trae y a veces las personas que tienen la máquina la spdcx me andan preguntando por sonidos de la spd30 que son muy buscados en realidad pues este a veces se me hace este irónico no que digas tengo la spdcx pero no tengo los sonidos del spd30 o tengo la spd30 pero no puedo ponerle otros sonidos a mi spd30 porque no usa samples entonces ahí pues el contrarrestante no en mi opinión este para los que son percusionistas que se dedican básicamente nomás a la percusión pues si les recomiendo que usen la spd30 porque casi la mayoría de la música latina que hacemos este pues nosotros los mexicanos o centroamericanos o aquí en eeuu este pues usamos mucho la spd30 para por la percusión y la spdcx pues más que nada es digamos para disparar este sonidos ya sea tomes electrónicos tomes gruperos especialmente pues yo pienso que es más utilizada para los bateristas para los bateristas que este les gusta combinar sonidos electrónicos con la batería acústica o también pueden este disparar como les digo loops o ritmos si no traen percusionista pero si traen percusionista y puede usar el spd30 y tú puedes usar el spdcx tirando sonidos electrónicos y tú en la percusión que no necesitas básicamente tirar sonidos electrónicos solamente tu trabajo pues solamente usar sonidos de percusión es ahí pues la diferencia no de que las dos tienen sus procesos contras pero en realidad pues no puedo decirles una es mejor que otra porque las dos tienen sus diferentes usos para para trabajar no para y como les digo pues la spd30 está más diseñada para lo que es este percusionistas porque trae muchas bonitas percusiones muchas digamos congas bongos las claves cabazas este trae muchos sonidos muy buenos para lo que es el percusionista y la spdcx la diferencia es que no trae muchos sonidos y trae sonidos básicos cuando vienen de fábrica pero los sonidos que a veces uno busca no los trae entonces es ahí pues la diferencia que tienes que buscarlos en internet o tienes que comprarlos para poder este agregarle más colección de sonidos a tu máquina como les digo muchos buscan sonidos del spd30 para incluirlos en la spdcx y a veces amigos que buscan sonidos de otras máquinas para incluirlos en la spd30 pero no se puede entonces ahí la diferencia no pero como les digo no hay una máquina mejor que otra es simplemente el tipo de uso que le puedas dar a la máquina si tú te acostumbras a trabajar con spd30 pues muy bien o sea a veces no necesitas este tener otros sonidos extras para poder trabajar con spd30 te da muchas opciones para trabajar también incluso trae tomes electrónicos que como les digo que pueden modificar a su gusto pero si tú eres muy amante pues de la música grupera y te gusta traer los sonidos originales te gusta traer pues más diferente tipo de sonidos de lo que se usaba en la onda grupera o lo que se usa hoy o otro tipo de sonidos que se usan pues en otros países este pues la spdcx creo que es para ti entonces y eso pues ya es cuestión de gusto no si te gusta la spdcx pues esa si te acostumbras a trabajar con el spd30 pues con esa así es que pues esa es mi humilde opinión para todos ustedes si pues no tengo preferida las dos máquinas me encantan primero compré la spd30 después compré la spdcx y pues en sí las dos máquinas son mis preferidas así es que cuál es tu preferida coméntalo aquí abajito en el vídeo y como les digo los que quieran agregarle presets nuevos a su octopar spd30 pueden ir a mi tienda virtual de mi tienda en mi tienda digital que tengo en cellfi voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargar los presets este puedan descargar también los centros para la spdcx si quieren agregar los centros gruperos de los temerarios buquis bronco ahí viene toda la colección de centros y ya sé que los quieren descargar en formato web los quieren descargar especialmente para los kits de la spdcx voy a dejar el link en la descripción de aquí de este vídeo abajo para que le vayan y piquen y por supuesto también este ahí tengo algunos centros gratis que pueden descargar totalmente gratis para que también vayan a la tienda y los descarguen ok muchas gracias por ver este vídeo y ojalá y pues les haya servido más que nada este tip que les estoy dando y por supuesto no olviden seguir en mis redes sociales en facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m y por supuesto síganse suscribiendo aquí este canal para seguir haciendo más contenido para todos ustedes ok muchas gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye